Y Géminis, el tema de la prosperidad tiene que ver con que todos pensamos que solo con dinero se solucionan las cosas y por ahí hay un montón de rancheras que dicen que el amor no se puede comprar. Así que Géminis de mi vida, si lo que quieres es más cariño y más amor, eso es independiente de la prosperidad. No porque tengas más dinero te van a querer más, no porque tengas más dinero solucionarás los problemillas del corazón. Es cierto que con un poco más de soltura y dinerillo, pues pasamos mejor la vida, por lo menos tenemos mejor tranquilidad. Compramos determinadas cosas que nos hacen falta, pero el amor auténtico, el verdadero, ese es difícil de comprar. Así que Géminis examina muy bien qué es lo que quieres en verdad. Y si lo que quieres es tu relación de amor, procura no dejar el dinero a un lado, no te estoy hablando de eso. Procura que entren en consonancia tu búsqueda del dinero con tu búsqueda del amor verdadero. Tú lo puedes lograr, querido Géminis, porque hay buenas energías para ti en este momento.